Me encanta que estemos nuevamente aquí junto a nuestra repisa de los aromas. Hoy para hablarles de algunos productitos que me llegaron en el último unboxing de la compañía SU. Si quieren saber de qué se trata, quédense viendo este videito, dejen su like, comenten sus experiencias con estas líneas de productos y por supuesto pueden suscribirse al canal para tener más de estos videitos en sus listas de reproducción. Vamos a ver de qué se trata. Por supuesto que no sin antes buscarnos nuestro café. Yo en general grabo a la tarde, así que qué más lindo que tomarnos un café. Acá estamos en invierno para calentarnos las manos y pasar un poquitito de chisme. Bueno, les estaba contando que en el último unboxing, me lo hice para mí, me deleité con un unboxing para mí porque hacía mucho tiempo que no podía grabar y tenía las cajas ahí acumuladas. Así que bueno, les voy mostrando después los perfumitos, así que tuvimos varios abriendo perfumes. Vayan y chequen la lista de los últimos videitos. Y voy a aprovechar hoy a hablarles de algunas cositas así medio random de la compañía SU. Y yo ya me voy arremangando porque para esto hace falta ponerse serio y arremangarnos. Bueno, les voy a contar brevemente. Tenemos en la próxima campaña, ya lo pedí. Esperemos que me llegue porque vieron que las compañías suelen hacer estas cosas que lanzan un perfume, tienen un nuevo lanzamiento y después no nos llega porque bueno, no tienen suficiente stock. Les estoy hablando, a ver si podemos, señor director, si no se enfoca, yo sería mi propio señor director. Les hablo del lanzamiento de la compañía SU prohibita Velvet. Ahí se llega a ver. Creo que es la primera vez que les muestro una ampolleta en el canal y que se lee su nombre. ¡Vamos! Bueno, la compañía SU está largando un flanker de lo que viene a ser su mítico y clásico perfume prohibita. Les cuento para quienes no conocen la compañía que prohibita es un perfume muy, muy aldeico, muy al estilo vintage, ni siquiera les diría clásico, les diría vintage y aldeico. Muy interesante para quienes les gusta experimentar con los perfumes aldeicos. Conmigo no fue, me lo pedí, me parece que en una de estas ampolletitas, porque estas ampolletas se pueden encargar también, son súper económicas y algunos de los perfumes se pueden conocer a través de las ampolletas. Gracias a Dios lo pedí en versión mini, entonces no me clavé con un frasco de un montón de mililitros de algo que no me gustaba, pero el perfume es buenísimo en sí mismo, así que quienes busquen un perfume aldeico económico, vayan por prohibita de SU, tiene un aroma muy interesante. A mí, miren que no me gusta lo aldeico y sin embargo, dije, interesante, interesante, pero bueno, no, no es mi tipo de fragancia. Pero, este aquí que han lanzado un perfumito que se llama prohibita velvet, que les cuento que es muy, muy, muy delicioso y que ya me lo encargué. Vamos a hacer solo unas primeras impresiones, no voy a hablar de notas porque no las tengo por acá. Ah, no, ya lo estoy oliendo. Esto es un montón de florcitas de color violeta. Es exquisito. Es un... yo lo huelo como un floral con toques frutales muy deliciosos. Es un floral dulce, un aroma... Ah, una de las cosas, les diría, más lindas que he olido de la compañía SU. Muy, muy lindo, muy buen lanzamiento. Entonces, este perfumito se... me figura que tiene como unas flores viol de color lila. Eso es lo que se me viene a la mente. Y es un aroma bastante, bastante floral, donde predomina lo floral. De hecho, la botellita es una botellita de tapón negro, transparente, con todas flores dibujadas en la botella, unas flores dibujadas en color negro. Y creo que el líquido es de color lila. Y la campaña publicitaria también es de un color lila. Entonces, con unos petalitos así, pétalos como a terciopelados. Y bueno, no nos olvidemos que este perfume se va a llamar Prohibita Velvet. Y Velvet significa terciopelo. Entonces, creo que le han dado en el punto justo de un perfume a terciopelado. Sí, por supuesto que es un perfume que yo diría más bien del estilo formal, que nos va a servir mucho para vestir. Yo creo que más de día, porque tiene un toquecito, yo le huelo como un toquecito frutal. Pero creo que va a ir muy bien también para lo que puede llegar a ser un look a la noche. Sobre todo, se me hace como un perfumito de esos que quedan lindos en las noches de verano. No sé si ustedes me entienden lo que quiero decir, quienes son fanáticos de los perfumes. Vieron ese perfume que tiene ese dulzor, que también lo usaríamos durante la noche en verano. Bueno, muy lindo y muy delicioso. Verdaderamente a terciopelado, como lo dice su nombre. Tiene un toque como una frutita, como si yo les pudiera decir, no sé, frutal. Pero no frutal cítrico, sino frutal dulce al estilo de, como la nota de damasco, durazno... No sé, quizás una piña, una naná, algo muy dulce, algo muy muy dulce, pero equilibrado con flores. Entonces yo les diría más bien, un 60%, 70% flores, digamos, 30 frutas. Un fondito así, quizás, apenitas, apenitas, resinoso o amaderadito, pero muy suave. No es un amaderado, no sé cómo estará clasificado. Pero yo este perfumito ya me lo encargué porque me parece que va a ser un hit de la compañía. Me parece que es una linda opción. Y me parece súper interesante que lancen un flanker. Yo creo que el perfume Prohibita debe tener décadas en la compañía. Y que lancen un flanker. Prohibita como algo clásico, como algo, mejor dicho, vintage. Más, quizás para narices más maduras. Y este es un perfumito, Prohibita Velvet, que me parece que apunta como un target más jovial, más juvenil. Muy, muy delicioso. Sobre todo si les gustan los florales con un toquecito dulce. Creo que este perfumito va a ser una maravilla. Así que, bueno, súper contento de haberme pedido la ampolletita para conocer Prohibita Velvet. Realmente se los recomiendo. Creo que es un perfume de un gusto bastante generalizado. Es un perfume de esos que, a lo sumo, pueden llegar a ser no nuestro favorito. Pero, bueno, no es un perfume que creo que pueda llegar a desagradar a nadie. Si le huelo... Ahora todo lo encuentro parecido a Be Lovely Pink de Fuller. No sé por qué. Como que fuera un poquitito por ahí. Como un poco eso, con un dulzor, floral pero dulce. Con un toquecito así como ambarado. Pero bueno, nada. Eso es una reflexión personal. No digo que sea parecido a Be Lovely Pink de Fuller. Solo una chispita ahí me hace acordar a ese estilo de perfume. Bueno, floral que lo usaría para vestir, pero que también eso, tiene ese toquecito frutal. Así que, bueno, muy muy buena recomendación. Prohibita Velvet de la compañía Su, por supuesto. Muy bien, vamos después con lo que tenemos por acá. El agua de armonía que me faltaba conocer. La compañía Su tiene una línea que se llama Aguas de Armonía. En este caso, la de Palo Santo. Así viene sellada con su faja de seguridad. Eso es lo que dice ahí. Les leo, dice Las aguas de armonía son colonias con delicadas fragancias que, además de perfumar el cuerpo, contribuyen con sus poderosas propiedades aromáticas al bienestar integral. Armonizador, protector y afrodisíaco, el Palo Santo se utiliza para expulsar las energías negativas y atraer las energías positivas. Su aroma ayuda a profundizar en momentos espirituales de meditación y contemplación. Así que, bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a retirar la faja. Bueno, que no es una faja de mucha seguridad, como verán. Pero bueno, algo es algo. Y vamos a suplantar este tapón por un atomizador. Yo les digo que esta colonia ya la he olido y me encantó. De la línea es la que más me gustó. Estas aguas de armonía vienen de Palo Santo, que es esta, Mirra, Sándalo y viene la versión de Agua Florida. Son todas muy lindas. La de Agua Florida es la más cítrica. Sándalo y Mirra son bastante... Estas tres, Sándalo, Mirra y Palo Santo son muy amaderadas. La de Mirra me pareció como bastante fuerte. Son muy de baja potencia igual, pero la de Mirra me pareció como un aroma muy oscuro. La de Sándalo, un poquito más amable. Y esta, particularmente... A ver si funciona así. Bueno, este les digo directamente es un perfume de caballero. Punto, lisa y llanamente. Muy especiado, se siente súper, súper especiado. O se siente como una madera... ¿Vieron? Como un olor a madera de pino. Muy, muy amaderado. Súper amaderado. A mí... Bueno, les iba a decir que no me huele a Palo Santo. Pero sí tiene... Si lo huelemos con mucha imaginación... Sí, sí tiene el olorcito del Palo Santo. Obviamente que no es estricta y únicamente el olor de la madera. Se ve que en la composición hay algo más. Pero bueno, esta es la más amaderada de todas. Me encanta y yo esta la voy a tratar de usar. Eh... Dice colonia... Que son colonias. Yo voy a tratar de usarlo... Eh... Con esta atomizadora modo de desodorante. Vamos a ver si me funciona. Es un olorcito... Nada invasivo. Eh... Muy, muy, muy amaderadito. Miren Camilo, no es un amaderado oscuro y empalagante. Sino que es un amaderado... Eh... Les diría bastante... Mmm... Muy llevable. Muy llevadero. Ya les digo como muy llevable. A mí me huele mucho como a pino. ¿Vieron cuando caminamos? Sobre todo quienes son de provincia de Buenos Aires. Eh... Por la costa que hay... Eh... Esos bosquecitos con pinos cerca del mar. Bueno. Y pisamos hay piñas y están esas resinas. Eso es lo que les quería decir. Un olor amaderado pero resinoso. Así como de las resinas que salen de los pinos. Es muy, muy rica. La verdad. Un super acierto y seguramente la estaré comprando nuevamente. Y la verdad es que esta colonia vino a redimir a toda la línea. Porque yo la verdad es que ya les había perdido la fe. Y esta la pedí solo por pedirla porque vino en un convenio. Viene un combo esto. Ah, y vienen el mismo aroma en la versión con aromatizador de ambiente. Con los palitos. ¿Vieron que es una botellita donde se ponen palitos y su aromatiza el ambiente? Lo cual me parece algo raro oler igual que el coso del ambiente ese. Pero bueno. Muchas veces usamos los perfumes de ambientadores. Así que no nos vamos a hacer los que ahora nos ofendemos por eso. Así que... Muy lindo. Mmm... Sí, se va secando. Es un... Es como un perfume. Me encanta. Me encanta. Sí, es bastante masculino. Atención. Mujeres que no les gusta lo unisex y que no les gusta lo masculino. Esto es muy amaderado. De toda la línea lo más amaderado es esto. Y quizá les podría decir que lo más femenino es el agua florida. Que es como el más así cítrico. Porque creo que tiene pomelo y demás en la composición. Mmm... Muy rico. Muy, muy rico. No, y el olorcito que va alargando pruebita velvet sale un olorcito dulzón aterciopelado así. Bah, qué rico. Me encanta. Bueno, y por último les muestro esta colonita que me había llegado. Esta creo que la habían visto en algún unboxing. Y quiero... También quiero redimir mis comentarios acerca de esta colonia. Les estoy hablando de la colonia Rosa de Noche. Esta es toda una línea de colonias que tiene la compañía Azu. Que vienen en estos envases plásticos con estas tapitas. Y tenemos de rosa, de violeta, hambre. Tenemos de sandía y... De sandía y melón creo que es. Es una que yo tuve. Viene de peonías que es lo más. La de peonías es lo más. Y bueno, es que digo que quería redimir esta colonia porque cuando hice el unboxing la olí. Y en el medio de toda la atomización de cosas que habíamos hecho. Yo no le sentía olor a nada. Les dije esto no tiene olor a nada. No huele a nada. No sé si me vendieron agua. Y bueno, un poco que no me equivoque y un poco que sí. Porque sí, obviamente tiene un aroma. Pero muy, 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 así como bajito. Y súper al ras de piel. Desde el momento en el que lo atomizamos esto queda como al ras de piel. O al menos es lo que yo pude oler. Tiene un olorcito. A mí me da mucha intriga saber a qué olía esta rosa de noche. Porque yo ya había olido, ya había tenido esta colonia de esta línea, pero de rosa. Y me había resultado una fragancia muy cremosa, muy jabonosa, muy que no me olía a rosas para nada. Y esta tampoco me huele a rosas específicamente. Sí es, me huele a floral y a talcadita. Pero al ser de tan, 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 tan baja potencia, no es un atalcado que moleste. ¿Qué es lo que hice yo? Porque verán que le di un gran bajón, ¿sí? Yo les digo el uso que le di a esto. Yo lo pasé a un frasco de Crisca. Nuestro conocido en el canal ya, Frasco de Crisca. Que yo ya lo había bajado. Y yo vi en el canal de Morolove un dato que me encantó. Que es que esto se puede desenroscar. Y se puede poner, reutilizar el frasco. Porque Natura, eso es a lo que apunta a que verdaderamente no estemos tirando. Imagínense si yo termino este perfume y lo tiro. Qué crimen, realmente. Verdaderamente no tiene sentido tirar este vidrio, este plástico. Un objeto hermoso, tirarlo solo porque ya no tiene contenido. Entonces, qué buena idea y bien por Natura que nos da esta posibilidad. Yo lo que hice fue rellenar mi frasco vacío de Crisca con rosa de noche. Y lo utilicé de ambientador para las almohadas. Porque encontré que al ser tan atalcadito, me pareció muy lindo. Un aromita muy para apoyar la cabeza y dormirme en paz. Vamos a hacer esto. Creo que voy a volcar. Sí, voy a pasar aquí con ustedes. Esta colonia a este frasco. Va a ser un desastre, pero vamos a intentarlo. Vamos a ver qué pasa. Voy a pasar un poco. Si llego a volcar demasiado afuera... Ay, vamos, que casi que entra todo. Bueno, no va bien llegar. Me va a quedar un poquitito. Pensé que iba a armar un desastre, ¿no? ¡Qué pulso! ¡Qué pulso el mío! Me aplaudo. Me aplaudo. Bueno, se vuelco un poquitito, pero bueno, nada, no pasa nada. Acá ya en esta casa todo huele a perfumes. Ya nadie sabe más si acá hay perfume de hombre o de mujer. Como yo decía en un video para mascota, para el ambiente, para el auto. Todo huele. Todo está perfumado, así que no nos vamos a asustar. Bueno, y así tengo mi perfumito para el ambiente. Ah, es un perfumito bastante rico. Entonces, a mí no me huele a rosas. Me huele a flores. Me huele un aromita floral clásico, atalcado. Es muy, muy ameno. Muy para... Quizás puede ser para el invierno, para el otoño. Realmente para todo el año porque es algo que no va a molestar. Incluso creo que en el verano a la noche, en la primavera, va muy, muy bien. Sí, yo lo que les puedo decir sobre todo... Me huele como un talquito de flores. Es lindo si les gusta ese tipo de aroma. No es un aroma que obviamente les digo salgan, corran y vayan a comprarlo porque va a cambiar su vida. Pero es una linda opción. O si les llega en alguna promo. Vieron que a veces pedimos en promo y nos llegan estas colonitas que no las elegimos. Sino que nos vinieron en un pack o en algo en promo. Bueno, miren lo que rinde. Yo ya rellené dos veces el frasco de Crisca. Y todavía me queda. Así que súper rendidora. Así que bueno, espero que les sirvan estos datitos sobre estos productos. Cuéntenme ustedes sobre las líneas de Prohibita. Las colonias de la compañía SU. Y sobre las aguas de armonía. ¿Qué opinan ustedes? ¿Las han probado? Bueno, déjenme saber que aprendo un montón con sus comentarios. Nos vemos que hay. Pero ustedes no saben la cantidad de videos que tengo pendiente de hacer. Y quiero compartirlo con ustedes. Así que nos vamos en un próximo videito.